la hotbar o por su traducción barra de acceso rápido es la barra que te permite saber con qué herramientas cuentas para la batalla la hotbar como todo mundo sabe se divide en nueve partes cada parte tiene un nombre las cuales se llaman hot games dejará de hablar como un experto en el tema y mejor acompáñenme a mostrarles los beneficios que tienen la hotbar bien ordenada y bien configurada así es que bueno acompáñenme para qué sirve tener una hotbar bien organizada y configurada principalmente un jugador con una hotbar bien organizada es un jugador que se quita un peso de encima si ni siquiera debe de voltear a ver qué tiene en la hotbar para saber qué tecla presionar para cada acción el jugador con una hotbar bien configurada sabe que si se presenta una emergencia con tan solo presionar una tecla puede salvarse de cualquier jugador enemiga con una hotbar bien organizada y configurada sabemos que se pueden hacer block drops water drops ponerse agua mientras te quemas y seguir peleando o sea pueden hacer una infinidad de cosas con una hotbar súper bien organizada y bien configurada pero sólo para esto nos sirve la hotbar así una hotbar bien organizada nos sirve para saber en qué hotkey se encuentra la herramienta que necesitamos usar en ese momento y si la tenemos bien configurada esto nos ayudará a saber qué tecla presionar para darle su respectiva función y salvarnos de una jugada daza cómo tener una hotbar bien organizada y configurada pasamos con el siguiente punto que es cómo tener una hotbar bien organizada y bien configurada simple sólo debes saber qué herramientas son las que ocupas para la batalla y posicionarlas en el lugar que tú quieras y que te acuerdes de él para poder recordar en cada partida qué es lo que tienes que usar qué es este lo que necesitas para la batalla y en qué lugar los posicionas lo siguiente es un poco más complicado es saber hasta dónde tus dedos alcanzan el teclado ya que hay personas muy chicas que aún juegan esto y por lo tanto tienen las manos muy pequeñas y no alcanzan todos los números de la parte de arriba pasamos con una de las cosas más importantes de este vídeo que es como yo acomodo mi hotbar y pues bueno antes que nada les voy a enseñar los controles y lo único que tengo cambiado es la el número 8 y el número 9 que es x y c lo sustituyo por el x y c porque porque se me facilita mucho 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 apretar x y c en vez de 8 y 9 porque el 89 están hasta el final del teclado así es que bueno como pueden ver aquí pueden ver todo lo que tengo en mi hotbar o sea las cosas que utilizo yo para para la batalla en el número 1 pongo la lava y con el número 4 me pongo el agua por si me llevo a quemar yo mismo porque a veces que me pasa eso y aquí tengo la espada en el número 2 bloques para hacer unos buenos water block drops y así o cosas así y pues así son más que nada para hacer block drops también para hacer puentes pero normalmente para los accesos directos usan para salvarse de cosas que les vayan a pasar y normalmente es con block drops y bueno aquí tenemos para water drops también tenemos manzanitas y estos dos que son el 6 y el 7 son para cosas random no sé muy bien en qué acomodar esto pero son cosas random el número 8 o sea la x siempre siempre es el buen arco y aquí normalmente uso pociones o cosas así que se vengan en skywars en podpovp es muy diferente pero en conclusión chicos la hotbar bien configurada y bien arregladita y todo bien hechecito en la hotbar te sirve para salvarte de muchas cosas que se te presenten en las partidas así es que bueno chicos espero que les haya servido de mucho este vídeo espero que les haya gustado y nos vemos hasta la próxima adiós y